Ups, ups, lagazo A ver, las personas del pueblo me quieren mandar a una puta aventura Yo solo soy un chico Ok, aquí tenemos varias cositas Tenemos más trigo ¿Qué haremos? Espero que podamos usar Ok, aquí hay una torre como de vigilancia Ian, perdón, me dijo que fuera con James Ian, hola Joel, bonitas vistas, eh Desde que empezaron las pestellillas, no puedo parar de vigilar todo el día Uy, interesante Interesante, interesante ¡La mierda! ¡Me la juego! Biblioteca, no, yo quiero ir con James Me vale tres hectáreas Casa de James, Joel No entraré si no he ido antes al molino Ok Ya fue el molino, así que me da igual ¿Qué? Se voy a ser para la mierda Ok, James Hola Joel, veo que ya has hablado con tu padre Ha habido cambio de planes Tendrás 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 que dirigirte a la aldea del este Ve a la casa de Bob Él te dará un mapa No preguntes, simplemente dile que vienes de mi parte Mierda James Gery James Otro día más sin dormir Las pestellillas cada vez son más terroríficas Me pregunto si Alan volverá Bob Debe de estar muy preocupado ¿Enviar a su hijo a una misión tan peligrosa? Demostrar que tu hijo es un luchador puede salir muy caro Fuck, mi padre me acaba de decir que soy un luchador No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Que es recomendable tirar todos los putos libros Así que yo no me los voy a llevar Todos los quiero tirar Así que Ok Puta madre Al parecer Este bastardo se fue Dijo que fuera con Bob Corte Dijo que me podré entrenar en la corte Así que A la corte yo creo que quiero entrar Nota Se han cancelado los entren Puta madre O sea que Voy jodido Voy como un pinche, ¿no? Ok Tengo que ir a la casa de Bob Para que me dé un mapita ¿Quién eres? Ok, aquí hay lana Ayuntamiento Pero Brian, ¿eres tú? Mierda, alguien acaba de entrar por aquí Yo voy a entrar a alguien Tenemos azúcar Me la voy a llevar No sé por qué Ando saqueando las casas Y aquí no hay nada Tengo que ir a la casa de Bob Pero no sé dónde está la casa de Bob ¿Esto eres Bob? Ok, no No sé dónde es la casa de Bob Debería de ir a buscar Mierda ¿Qué fue eso? Estoy asustado ¿Qué fue ese pinche sonido De mierda Iglesia Ah Estoy asustado ¿Qué fue eso?